¿Qué es Empatea? Bueno, Empatea va marchando, por suerte. Estamos muy agradecidos por la colaboración en general en todo, de la población, de los comerciantes. Venimos con diferentes cosas, y una de ellas es que logramos tener el lugar físico, con colaboración del Centro Barrio Número 1. Nos ha brindado un espacio, la verdad es que estamos muy agradecidos con ellos. Y bueno, venimos marchando paso a paso como desde un principio. Bien, así que están con local propio ahí en Centro Barrio 1, ¿con cuántos integrantes, cuántas familias? Y hoy por hoy en realidad estamos con el espacio físico, pero todavía no hemos organizado porque no hemos tenido realmente tiempo, porque venimos con muchas cosas. Y bueno, es muy reciente todo, hace aproximadamente dos semanas, que bueno, se aprobó para que nos dieran un espacio físico para nosotros allí. Bien, ¿y con cuántos integrantes están actualmente? Integrantes de la organización, somos un grupo que en realidad no es muy numeroso, pero en realidad se ha renovado, renovado el grupo. Pero sí venimos marchando desde un principio con más o menos 10, 15 familias, que desde un principio ya hace casi tres años que está funcionando la organización. Y bueno, siguen trabajando junto con nosotros las familias. Y el grupo en sí, hoy por hoy estamos más o menos, somos 10 los integrantes hoy por hoy, pero se siguen sumando, bueno, diferentes personas, diferentes especialistas. Así que bueno, ahí vamos. Bien, Nibia, ¿y están difundiendo una actividad que tendrá lugar próximamente? Sí, la actividad que estamos difundiendo es con Villa Azul, Fabián Marquisio, que va a venir el 10 de agosto a Cluta Cuarembó, hora 16. Y la entrada es totalmente gratuita. ¿De qué se trata la actividad? Bueno, en realidad él es un gran artista y viene con su banda. Eso es muy importante resaltar, porque él también tiene su historia como familia con un niño con autismo, que ahora es un adolescente, y que sus canciones están siendo trabajadas en escuelas, instituciones, con niños. Y realmente va a ser un evento maravilloso para todas aquellas personas que quieran ir y llevar a sus niños. Bien, actividad gratuita, repasemos. Sí, es una actividad totalmente gratuita y realmente lo único que les pedimos es que nos confirmen. Por eso les vamos a pasar nuestros números. Bueno, ya les paso 099 59 11 84 para que podamos estar mejor organizados. Pero están totalmente invitados toda la sociedad, la parte de instituciones, las escuelas, porque justo es un jueves a las 4 de la tarde. Entonces, que sí, los maestros lo consideran importante, que puedan acercarse y llevar a sus niños, que va a ser realmente un evento muy lindo. Bien. Mariana, ¿algún detalle más para agregar del evento? Y bueno, que los esperamos a todos. Muy importante, como decía Anivia, el tema de que, bueno, es totalmente gratuita la entrada. Que, bueno, que obviamente para sustentar el evento, por medio de las diferentes empresas y emprendedores y comercios, nos fueron colaborando para que pudiéramos realizar el evento. Repetimos nuevamente, va a ser el jueves 10 a las 16 horas, va a ser en Cluta Cuarembó. La entrada totalmente gratuita. Y bueno, desde ya podemos dar las páginas de la ONG. Por Facebook nos pueden buscar como Empatea. Y en Instagram como Empatea Tacuarembó. Así que, bueno, los esperamos a todos. Y va a estar muy lindo. Y realmente, bueno, va a ser abierto para toda la población que se quiera sumar. Y obviamente ya celebrando el tema del Día del Niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!